Mi nombre es Gerber Quinteros, soy amazónico. No vienes con los ojos, hazlo con el corazón. Mis ancestros me han dejado una misión. Y también cuidar que su legado no se pierda. Por ello rescato los cantos e instrumentos que los abuelos nos han heredado. A través del tiempo y en la búsqueda de mi verdad, he encontrado cantos, sensaciones y vibraciones que me han llevado a entender que existe esperanza en este planeta. A todos los maestros de la selva amazónica. Para mí Sabia Proyecto es magia. Lo que se quiere es traducir la música amazónica de nuestros ancestros en música que conquiste los oídos de todo el mundo. Y que la amazonía tenga voz desde lo más profundo de la selva hacia todo el planeta. Legitimo y curanderito. Legitimo y maestrito. La música que estamos realizando en este momento es eso, llevar el canto de los abuelos a fusionar, a llevar los oídos contemporáneos a otros lados, a abrir nuevas puertas de vibración para compartir. La música que estamos realizando en este momento, la música aquí en la selva no tiene silencio, pues así trato de representar esta vibración de la naturaleza, los sonidos de cada ave, de cada insecto, de la natura, del agua, para transformarlo en lo que es ahora la música medicina. La música que estamos realizando en este momento, la música que estamos realizando en este momento, Pairo, 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 Pobo, Pairo. El proyecto Zavia es un proyecto que trata de rescatar los cantos indígenas de la Amazonía y fusionarlo con instrumentos pues así se va creando un sonido muy rico culturalmente para poderla expresar grandes festivales de la Amazonía y fusionarlo con instrumentos indígenas. Pobo Pairo, Pairo, Pairo. Pobo Pairo, Pairo, Pairo. Pobo Pairo, Pairo Pairo. Pobo Pairo, Pairo, Pairo. Mi trascendencia musical se ha basado mucho en mis viajes a muchas culturas. En la cultura mexicana, los ritmos muy ricos. En la cultura hindú, los ritmos a ritmos que han también sembrado dentro de mí. En el proyecto Zavia, hemos querido incorporar grandes músicos conocedores de ritmos peruanos. Entonces, a través de esa fusión que se hace con los cantos de nuestros abuelos y los ritmos peruanos, hemos querido expresar nuestra música a través de esta fusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.